Cambiamos totalmente el tono festivo para ponernos un poquito más serio, porque prácticamente se han finalizado ya las obras de restauración del castillo de Montiagudo. ¿Qué pasa? Pues que hay mucha gente con muchas ganas de subir al castillo, ya que estaba prohibido por la peligrosidad que entrañaba subir al castillo. Bueno, pues por ahora no se va a poder subir, pero no es porque no hayan quedado bien las obras, es porque no hay un acuerdo entre el Ministerio y el Ayuntamiento de Murcia. Nuestra compañera Marta Veracruz está ahí, está en el castillo y nos lo va a contar. Sí, en Carna ya no hay andamios, las obras están a nada, a pocos días de finalizar, el acceso está totalmente rehabilitado, pero la noticia es que no se va a poder acceder, no se va a poder visitar al menos de momento. Entonces, la pregunta que le hacemos hoy aquí al alcalde de Pedanio, a David Campoy, es muy simple. ¿Por qué no se puede visitar? ¿Por qué no se va a poder visitar? Bueno, pues es muy simple también, porque el Ayuntamiento de Murcia no ha firmado un convenio que hay que firmar con el Ministerio para poder acceder al castillo. El Ministerio le ofrece al Ayuntamiento de Murcia un convenio que le cede el uso y disfrute del castillo para que el Ayuntamiento de Murcia pueda hacer visita guiada, pueda hacer eventos dentro del castillo, siempre y cuando esté regido por la ley, y el Ayuntamiento no firma. Además, me consta que incluso el Ayuntamiento no le coge el teléfono al Ministerio. O sea, es que es un despropósito total, porque estamos muy contentos que se ha terminado la primera fase, pero por otro lado estamos muy cabreados, porque no se va a poder acceder al castillo, y no solamente por eso. Es que hay otra cosa más grave aún, y es que al no firmar ese convenio, las cámaras de seguridad que se han puesto en el castillo, la alarma que se ha puesto en el castillo, no tendrá uso. Y si no tiene uso, estará abierto para que todos los vándalos lo hagan otra vez todo, pues lo que estaban haciendo antes, robando, rompiendo focos, rompiendo murallas... Entonces, es de vital importancia que ese convenio se firme. ¿Por qué no funcionarán esas cámaras y demás? Porque el Ministerio es el encargado de hacer la obra, pero no puede tener un contrato de alarma a su nombre, ni puede tener el contrato de la iluminación a su nombre, que es otra cosa que no tiene mucho sentido. Que el Ayuntamiento de Murcia no haya permitido que la corriente de las cámaras vaya al centro de visitantes de Montiagudo, que es un edificio municipal, sino que haya hecho que se haga una cometida nueva de luz, para que esa luz vaya independiente. Y ahora que está esa cometida nueva de luz, cuando unas cámaras no gastan prácticamente nada, resulta que hay que dar un contrato de alta de luz, y tampoco se puede dar de alta, porque también tiene que ir a nombre del Ayuntamiento. Entonces, si no se firma el convenio y no se puede pagar la cuota de alarma, no habrá alarma ni habrán cámaras. Y es de vital importancia, porque al final, si las cámaras están funcionando, habrá una persona en la recepción de alarma, que podrá llamar a la policía y decir, oye, acaban de saltar la valla, están entrando, están cortando una valla aquí, porque habrán cámaras de seguridad y además sensores de movimiento que detectarán la presencia de intrusos. Entonces, a ver, para que nos aclaremos un poco, ese convenio debe estar firmado, porque si no, no se puede acceder sin ese convenio, porque tampoco se podría apagar el tema de la alarma y demás, pero vamos a ver, ¿cuánto queda para que llegue ese momento? Porque las obras están ya terminando. ¿Cuándo terminarán las obras, por ejemplo? Bueno, para que os hagáis una idea de la urgencia de esto, las obras deberían haber terminado el viernes. En principio estaba previsto que el viernes pasado se hiciera la entrega de la obra. Aún no se ha hecho, porque quedan pequeños detalles, pero es que esto se sabía. Es que esto el Ayuntamiento de Murcia lo sabe desde hace mucho tiempo. No es que lo sepa desde ahora, desde ayer, sino que lo sabe desde hace mucho tiempo. Ese convenio se lo han enviado y nadie ha hecho caso de ese convenio, nadie sabe nada, nadie coge el teléfono, nadie contesta. Entonces, ya te digo que es una cosa que no tiene sentido. Además, todos los vecinos estarían encantados de visitar el castillo. Todo el mundo pregunta, ¿se va a poder visitar el castillo? Pues en teoría se debería poder. Pero si el Ayuntamiento de Murcia no da un paso al frente y firma ese convenio, no se podrá visitar. Y yo insisto en la gravedad. No es la gravedad en sí de que no se pueda visitar, sino la gravedad de dejar el castillo sin seguridad, que es algo que yo he exigido siempre. Seguridad es del principio para no andar un paso adelante y dos pasos hacia atrás. Si ahora nos hemos gastado casi un millón de euros, porque se lo ha gastado el Ministerio, y es un millón de euros de todos los españoles, en restaurar los accesos al castillo, en poner barandas de seguridad, en arrelar los escalones, y no va a haber una seguridad para mantenerlo, pues no estamos haciendo nada. Estamos invirtiendo un dinero que en cuatro días lo van a romper y no se habrá hecho nada. ¿Qué falta para terminar las obras? ¿Qué falta a nivel de eso, no de construcción? ¿Qué es lo que falta porque se quede ya perfecto? A nivel de construcción no falta nada. Ahora mismo lo que están es retirando cosas, limpiando los restos de las obras que puedan haber, porque todo lo demás está puesto. Escaleras, barandas, los postes con las cámaras de seguridad, todo eso está puesto. O sea, la obra está terminada. Ahora mismo de obra no se está haciendo nada, sino retirada de los materiales que han sobrado y pequeños detalles. O sea, que no son cosas ya de obra en sí, porque como podéis ver, ya no están los andamios, ya se han retirado las grúas, y realmente trabajando hay una o dos personas que son las que están retirando lo que queda. Bueno, muchísimas gracias, David, por atendernos. Estas obras encarnan que serían la fase 1, son tres fases. Estamos hablando de que está a punto de finalizar esa primera fase. Nos quedamos con esas palabras de David y por fin ya tenemos esa respuesta que tanto queríamos y deseábamos saber de por qué no, ese motivo de por qué no se puede acceder de momento aquí al Cristo de Monteagudo. Bueno, gracias, Marta. Nos quedamos con esas vistas, pero que nos quedemos con las ganas de poder subir al Castillo, a ver si se llega a ese acuerdo y llegan los papeles cuando tengan que llegar. Muy bien. Muchas gracias.